Crespín La noche llena de espera traerá Un atrevo a tu ansiedad Y así se volverá a repetir otra vez Mañana y siempre tu inútil llamar Y siempre así seguirá tu canción Por mi querer olvidar Crespín Lo triste de tu destino Se parece mucho el mío Tú vas detrás De una ausencia Yo voy buscando un olvido Y así se volverá a repetir otra vez Mañana y siempre tu inútil llamar Y siempre así seguirá tu canción Por no querer olvidar Hoy en las tardes Serena Sin vos, su pena el que es fin Su pena, pena Por mi ¡Felicidades! 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 Y siempre así irán a Labos